El investigador de la Unidad Académica Multisciplinaria Región Altiplano de la Autónoma, Dr. Alejandro Martínez Ramírez, en colaboración con colegas de la Universidad Autónoma de Coahuila y de la Universidad Autónoma de Yucatán, trabajan en el desarrollo de una aplicación que permite dar seguimiento a los pacientes con pie diabético de bajos recursos. El catedrático comentó que como líder de la Red de Innovación Científica y Tecnológica del Campus Matehuala, realiza el desarrollo de la aplicación que permite dar seguimiento a los pacientes con pie diabético en zonas dispersas del altiplano, atendiendo pacientes en Venado, Real de 14 y otras localidades que no están en la cabecera municipal. Explicó que a través de la aplicación el paciente ingresa sus síntomas y de manera remota su cuidador médico o enfermera pueden seguir los síntomas. De acuerdo con lo que vaya reportando, la cita se puede reprogramar para una atención inmediata, así como tener la geolocalización para implementar estrategias de seguimiento.